Bueno, pues, información de Sinaloa, déjeme contarle que se confirmó esta mañana que Esteban López Beltrán, primo hermano del exgobernador Mario López Valdés, fue encontrado sin vida en el municipio de Sinaloa, del estado de Sinaloa. Había sido secuestrado el martes, horas después de que corriera la misma suerte, José Román Rubio López, excandidato por Morena a una diputación local, cuyo cuerpo fue localizado ayer en ese mismo municipio. Vamos hasta Sinaloa para platicar con nuestro compañero Jesús Bustamante. Jesús, cuéntanos sobre estos casos y también el caso del presidente de la Unión Pesquera, si eres tan amable. ¿Qué tal, Pascal? Efectivamente, el día de ayer, pues, ambos fueron asesinados. Se trata del excandidato a diputado local, Jorge Román Rubio López, y el excoordinador de campaña de la alcaldía de Sinaloa, municipio, ambos por Morena, quienes fueron asesinados a balazos. Este último, como ya lo mencionabas, era, pues, primo hermano del exgobernador Mario López Valdés. El cuerpo de José Ramón Rubio López, de 61 años de edad, fue localizado a las afueras de la ciudad, en las inmediaciones del río Sinaloa. Él también, líder indígena de esta región, fue privado de la libertad cuando regresaba de una comunidad serrana, donde había entregado despensas aparentemente el martes por la noche, mientras que Esteban López Beltrán, quien fuera coordinador de campaña de la candidata a la alcaldía de Morena por Sinaloa, municipio, fue encontrado sin vida unas horas después dentro de un vehículo en la comunidad de Casas Nuevas. López Beltrán era primo hermano, ya lo decía, del exgobernador Mario López Valdés, quien se desempeñó de 2011 a 2017 e intentó él ser alcalde de este municipio en el 2013 por la alianza PAN-PRD-PT, pero se retiró antes de que concluyera el proceso, luego de recibir amenazas y el asesinato de su coordinador de campaña. Se dijo que fue privado de la libertad también el martes por la tarde, pero hasta el momento las autoridades no han dicho que estos crímenes estén relacionados, al menos no de manera oficial. Rubio López fue candidato del Distrito 6, que comprende los municipios de Guasave y Sinaloa, y a pesar de concluir con una ventaja en el conteo preliminar, el resultado fue revertido en el voto por voto. La diferencia fue de unos 1.500 votos a favor de su contrincante de la coalición Va por Sinaloa, mientras que en la contienda por alcaldes, también el representante de esta coalición superó al de Morena por unos 5.000 votos. Queremos destacar a Pascal, que fue el único municipio de Sinaloa donde triunfó la alianza PRI-PAN-PRD. En este pasado proceso electoral, al concluir los comicios, la candidata a la alcaldía por Morena, Mónica Nava Castro, denunció ante las autoridades una serie de irregularidades el día de la jornada electoral, destacando la intromisión, dijo ella, de grupos armados, la privación ilegal de la libertad de algunos de sus operadores y colaboradores cercanos, y la desaparición de urnas. Sin embargo, pues esta denuncia no procedió. A través de un comunicado, ayer mismo el gobernador electo de Sinaloa, también por Morena, Rubén Rocha Moya, lamentó el asesinato tanto de Román Rubio como de Esteban López, y pidió a las autoridades actuar de inmediato para esclarecer estos hechos y castigar a los responsables. Ayer por la tarde mismo fueron entregados los cuerpos y comenzó el sepelio, donde acudió Rubén Rocha Moya y también el actual gobernador del estado, Pascal. Oye, y pues sí, qué lamentable. También en una jornada particularmente violenta que vivió el estado ayer, ayer, Jaime Andrés Osuna Magaña, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Agrícola de Sinaloa, fue secuestrado en Mazatlán y localizado sin vida en el municipio de Concordia. ¿Qué se sabe de este caso, Jesús? Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más detalles o más información de ese hecho. Es prácticamente la información que se tiene, que fue privado de la libertad, y posteriormente su cuerpo fue encontrado sin vida. Sin embargo, pues las autoridades han apenas abierto una carpeta de investigación, al igual que en este caso de Sinaloa Municipio, y pues han dicho que luego de realizar las primeras diligencias, pues darán a conocer un poco más de detalles al respecto. Por lo pronto es la única información que se tiene, donde bueno, todos ellos tienen en coincidencia que primero fueron privados de la libertad y horas después encontrados sin vida, Pascal. Pues estamos pendientes, Jesús. Muchas gracias por la información. Buena tarde, pendiente. Son las 9 con 46 en el Tiempo del Centro.